Hoy vamos a hacer caja abierta en el GTX 1070 para tu supercomputadora ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Darío, esto es MediaBugsNT a donde abrimos cajas en vivo todos los sábados y ahora vamos a abrir esta super para jugar estos buenos juegos no veo la hora de jugar en Mass Effect aunque en Mass Effect las animaciones están para el culo pero no importa, lo jugamos lo mismo estoy esperando un poquito que también arreglar las animaciones así que después jugamos ese juego bueno, así que vamos a abrir el Super Clock, este el 1070 por supuesto, si tienen plata para gastar vayan al 1080 o el nuevo Titanium pero si quieren una que está más económica y tienen buena potencia para jugar yo le he puesto los gráficos al máximo todo la 1070 les se las recomiendo precio 350, 400 dólares pero esto es más poderoso que el PS4 o el Play 4 o el Xbox Scorpio o cual sea bueno, vamos a cambiar de cámara si vemos, usemos los botones a ver si me acuerdo esta la cámara de arriba con esta la ejecutamos ah, I like it ahí y con esto lo hacemos más cerca ¿cuál era más cerca? a ver ah no me equivoqué el botón ok ahí bueno vamos a abrirlo a ver que trae este este con 8 GB de memoria es Super Clock hay varias versiones ok esta es la versión esta es la Super la versión Clock o tiene otras versiones esta es una de las versiones muy buena ok vamos a correr y vamos a ver qué tal se ve o qué es lo que trae yo me he visto que lo hemos abierto al revés voy al otro lado ok tenemos el manual CD ah, tenemos ¿dónde está el CD? por ahí tiene que estar un CD bueno, tenemos el manual el cable para la etapa de potencia ok y acá tenemos la tarjeta ay se quemó la de acá bueno está como pegada el CD está por ahí bueno a ver si hay que va dentro de la caja bueno trae un CD que no sé quién usa CD bueno acá tenemos la verdad que se ve bien 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 bueno esta vez con dos ventiladores bastante pesada he pesado unas dos libras lo que tiene buenísimo esta parte se prende toda ella se prende color blanco ok toda esta parte se prende color blanco que lo voy a agarrar después que termino el video cuando saco la editación de esta parte sola les voy a mostrar el video se prende todo blanco esta parte se prende verde y esto también acá se ilumina así que le ilumina la caja si tiene una caja transparente muy bueno porque se ve bien nice el G41070 SuperQuack y acá tenemos la salida de DBI y esta lo que tiene que tiene un solo un solo STMI ahí tienen y estos de acá estos de acá son DisplayPort si el monitor de ustedes tiene el DisplayPort les recomiendo porque de esa manera pueden cargar pueden llevar el USB 3.0 pueden traer otra información aparte del sonido y el audio eso lo que tiene bueno DisplayPort es mejor que el STMI ok pero en realidad de video es lo mismo sino que carga esta información entonces esto es lo recomendable pero si no pueden usar STMI en el caso mío para la transmisión yo uso un DisplayPort y uso uno para un segundo monitor ok y acá tenemos la conexión donde se conecta en el Espresso ok bien buena no 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 estoy en la cámara arriba ok también es de camarita que bien que me estoy portando eh te estás portando bien re bien ok bueno ahí estamos bueno y esto fue la caja abierta del me olvidé bueno esto fue la caja abierta del G4 GTX 1070 recuerde que acá estamos todos los sábados en vivo a partir de las 3 de la tarde así que suscribite al canal de MediaBugsNT dale a la campanita si te sos el primero en las notificaciones o te veo en el próximo video chao hacemos la propaganda caja abierta open box hoy vamos a hacer un open box del G4G no vamos vamos a dar porque no tengo onda hay que ir hoy vamos a hacer una caja abierta del G4G hoy vamos a hacer caja abierta del GTX 1070 para tu supercomputadora